El año pasado la ofrenda del Zócalo, el antepasado también, desfile de la Ciudad de México. O sea, yo le trabajo a algunos compañeros de otras empresas, compartirlo con la comunidad. Normalmente lo que podría hacer es tener mi taller y se acabó, pero pues creo que es algo súper importante compartir. No sé, creo que en esta zona no hay muchas cosas así. Y pues es la idea, compartir niños, jóvenes, adultos. Yo estuve trabajando en Faro de Oriente, no sé si alguien lo ubique. Ahí di cursos unos cuantos años. Hubo cosas que me gustaron muchísimo del lugar, hubo otras que no. Entonces, pues la idea es más o menos así, tener en este espacio, ya que esté un poquito más... Ahorita ya se puede trabajar, algunas cosas probablemente no. Por ejemplo, pintura al óleo. Si me pongo a pintar al óleo aquí con polvo y con... es un poco más difícil. Pero otras cosas sí se pueden muy bien. En general todo va a ir enfocado hacia lo figurativo, al realismo, al arte clásico. Es lo que personalmente me gusta y lo que veo que a muchas personas se les dificulta. A mí se me facilita. Entonces, en ese vaya enfocado, pretendo, pues poco a poco, ir sumando otros talleristas. Se va a dar talla en madera, talla en piedra, modelado, que es como que la parte importante, sí, como para la escultura. Y casi en muy pocos lugares se da. Si se llega a dar es muy caro en las escuelas públicas. Si se da, yo en la CINAP, ahora se llama PAP, la Facultad de Artes de la UNAM. Ahí llevan muy buenos talleres de modelado y pues ahí, estos tienen que ser para todos. Este, uso la arcilla porque es un material, pues, bastante común aquí en el altiplano. Este, escarba a dos metros y está la arcilla. Este, casi nadie lo sabe, pero ahí está ese material. También se puede usar plastilina. La idea es tener un pequeño impacto en la comunidad, un impacto positivo. En algún momento di un taller de plástico que me gustaba muchísimo, era, pues, botes y botellas con juguetes incluso. Con eso se fundía en una máquina y queda como chicle. Se modelaba así directamente con unos guantes para las manos. Le compartí y, pues, también compartí a la comunidad. ¿Y ya tiene algún nombre el espacio? Bueno, estoy pensando en ponerle los apellidos de mis padres. Es el roble sibera y ponerle roblera, la roblera. Que es, que creo que donde hay árbol, también porque mi especialidad o mi gusto es por la talla en madera. Jamás he tallado el roble, pero, pues, es más o menos la idea, la roblera. Y la otra parte que queríamos pedirte, Orlando, que tú conoces a la banda de por acá, que nos ayudaras a difundir. Si en una rueda subsecuente vamos a visitarlos o nos ponemos de acuerdo para publicitar el espacio. Sobre todo es para la gente de aquí, de este lado, como dice Lalo, no hay espacios como este. Es un privilegio muy grande y casi no lo conocen. Entonces, si nos ayudas a difundir en esa parte sería maravilloso. Bueno, todos ustedes con sus contactos de aquí, de los ejidos, pues, igual, ¿no? Y también que se pueda dar algunos talleres altamente especializados, o sea, talleres que no tan normalmente te encuentras en ninguna parte. O sea, por ejemplo, talla directa con motosierra, aquí se presta el espacio. Eso realmente no lo encuentras tan fácilmente. Escultura realista o imperialista tampoco lo encuentras fácilmente. Ya sea en piedra, en cualquier material o incluso en plastilina. Fomento hacia los niños para que tengan este gusto, esta sensibilidad, pero también a personas que ya tengan el gusto o el desarrollo más profesional. También para desarrollar un poco más las habilidades. Como decía, pues el costo es mínimo. Yo creo que por hora serían como 20 pesos. Estaba pensando unos talleres de 4 horas, pero creo que para algunas personas era mucho. De 3 horas, 50 pesos. Independientemente del taller, más o menos eso. No sé si una duda o una pregunta. Ahorita igual vamos a hacer un ejercicio con barro. Bueno, pues nada más, como recalcar, la idea de rodar se hace de manera interrumpida todos los domingos, todos los martes, jueves. Y, pues bueno, en esta ocasión lo que hicimos fue hacer una rodada de entrenamiento para subir el cerro. Y precisamente pues agradecer aquí a Lalo que nos permita hacer el descanso aquí en su taller. Adicionalmente a eso, pues lo que se propone es que hagamos este descanso interactivo. Quienes gusten, pues involucrarse en estas actividades que tiene. Igual para, no sé, para ustedes mismos o para algún familiar. Pues sería bueno hacerles saber, ¿no? Que ya contamos con espacios de esta talla. Y creo que en ese sentido la buena voluntad, la solidaridad con la que tienen estos artistas que tenemos aquí en Chimalocan, pues digamos nos puede nutrir como municipio, ¿no? Y, pues bueno, en este sentido la buena voluntad, la verdad, 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 la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, 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 la verdad ¡Suscríbete al canal!